¿Qué onda? ¿Se te antojan unos drinks frescos para ver el fute en casa? Entonces suscríbete a Tragos de Ciudad, una receta nueva cada jueves. Link en la descripción. ¿Qué pasa locos? Bienvenidos, bienvenidos, jornada 11 de la Liga MX del Torneo Guardianes de la Bahía 2020. Hoy la máquina visitando al Morelia Morado. Y sí, con este espectacular ambiente del Kraken, les doy la bienvenida para el primer partido en la historia entre Cruz Azul y Mazatlán. Mazatlán, el equipo que peor me cae de la Liga MX de forma oficial por su forma de llegar a la Primera División, por su forma de aparecer, por su soberbia. No me gustó su campaña de arrebatando, bla, 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 bla. Y porque creo que esos cambios de sede no le hacen más que mal al fútbol mexicano. Además de que usurparon a mi monarcas de toda la vida. Pero bueno, esperemos ver un partido atractivo esta noche. Porque de repente nos tenemos que soplar cada bodrio en la Liga Mexicana. Y con estos juegos a puerta cerrada, al menos a mí, se me ha hecho más pesado. Arranca la jornada. Le acaba de ganar el Puebla al Necax hace unos instantes. El azul arranca la jornada en segundo lugar de la tabla general. Abajo de Pumas, por diferencia de goles, con 22 puntos. Así que en caso de sumar, dormiría como líder a la espera de lo que haga en su partido esta jornada el equipo de la Universidad. Porque además Pumas visita al León. Y bueno, pues el León también anda bien. Y anda buscando también treparse al liderato, si es posible. ¿Cómo van a alinear los equipos para esta noche mazatleca? Si Boldi manda a la cancha, a mi portero, mi capitán Jesús Corona. Con Juan Escobar que regresa a la titularidad. El Cata Domínguez y Gorli Znowski y Adriana Aldrete en defensa. En el medio campo van a jugar Luis Romo, Ignacio Rivero, Elías Hernández. Y la novedad, junto con Elías, Alexis Gutiérrez en el medio campo. Y arriba Cabecita Rodríguez y Santiago Jiménez, la pareja ya habitual de atacantes de la máquina. Por el equipo local, el equipo de Mazatlán, manda a la cancha Paco Palencia. Sí, Paco Palencia de alegres y tristes recuerdos para los aficionados del azul. Van a jugar Sosa, Velarde, Jara, Ortiz, Jiménez, Rodríguez, Rocha, Osuna, Huerta, Sansores y Zambetzo. Pues vámonos al Kraken, muchachos. Y que sea un gran partido de fútbol en esta noche de viernes. Bueno, pues arranca el partido. La cancha es un patatal, diría los españoles. A ver. Ojo. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que van 40 segundos. Zambetzo, disparo de afuera del área. Desvió, creo que en el Cata Domínguez. Y pues nada que hacer para Corona. ¿Qué forma de empezar? Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Qué poca madre! A ver. ¡Ojo, Santiago! ¡Gol! 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 ¿Sí valió? ¿Sí valió? ¿Gol del azul? ¿No lo gritó Martinoli? ¿Qué está pasando? ¡Gol del azul! ¡Gol! 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 Como que no lo vieron. ¡Qué raro! Hasta pensé que lo habían anulado. Que no había valido. El caso es que sí valió gol del azul. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño lo del gol! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Mi portero! ¡Mi capitán! ¡Qué atajadón de Corona! ¡Uf! ¡Qué paradón! ¡Remató Zambezo! ¡Y qué tapada! ¡Qué grande! En verdad, qué atajadón. De esos que valen, lo mismo que un gol. A ver Santiago. ¡Uno! ¡A ver Santiago! ¡Dos! ¡A ver Santiago! ¡Tres! ¡Santiago! ¡Uy! ¡Santiago! ¡Le marcaron algo al final! ¡Se empezó a llevar bajita la mano a todos! ¡Mano! ¡Le marcaron! A ver, con esta se va a acabar. A ver, cabecidios. ¡A ver, cabecidios! ¡Uf! ¡Pégale Elías! ¡Pégale Elías! ¡Pégale Elías! ¡Oh! ¡La sacaron bajo palos! ¡Métela! ¡Santiago! ¡Cabecita! ¡Sosa! ¡Uf! Elías. Pateó cruzado. Y tapó la defensa bajo palos. No pudo entrar. ¡Ojo! ¡Corre! ¡Pues la están revisando! ¿Qué dice Chacón? ¡Penal! ¡Penal! ¡Para adentro! ¡Penal! ¡Le va a pegar cabecidios! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego! ¡Noveno gol del torneo! ¡Gol! 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 ¡Gol de cabecidios! ¡Crack! ¡Uf! ¡Se cayó! ¡Y todo aún así! ¡A guardar, señores! ¡Segundo del azul! ¡Lo gana la máquina! ¡No! ¡Nunca! ¡La banca de... ¡La banca de Mazatlán fue lo que pedía! ¡Mazatlán reclama que le pegó con los dos pies! ¡Y pues sí parece la neta! ¡Y eso no se vale, chavos! ¿Pus dieron el gol? Yo pensé que lo... Yo pensé que lo iban a anular. Los jugadores de Mazatlan como que no quieren reanudar Pero pues ya lo dieron Está muy lejos, está muy lejos Está muy lejos Uy, metió los puños Mi portero, mi capitán No se metió en problemas Ojo, nada, nada Metió los puños Y dijo, vámonos de aquí Muy bien, eh Muy bien Muy bien, muy bien, Chuy A ver, ojo Recupera a Santiago, ojo, recupera a Santiago ¿Penal? Uy, un poquito exagerado, ¿no? Le va a pegar cabecidio Va por el doblete, cabecidio A ver, ahora pégale Con un pie nomás, cabecita Tres, dos, uno, fuego Uy, uy, casi se la tapa Sosa, gol, 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 gol Décimo gol del campeonato Para cabecita Líder goleador 1-3 Lo gana la máquina ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, lo va a pitar Le tiraron el caño A Lichnovsky Exageradito también, eh Le va a pegar Ozuna 3-2-1 Fuego Uy, cerca Corona De taparlo, eh Se tiró bien Pero lo ejecutó Perfecto Ozuna 3-2 Quedan como 3 minutos A ver si no No, no No, no Final del partido Muchachos Ha vuelto A ganar la máquina Podemos ir en paz Bueno, pues final del partido En el estadio Del Morelia Morado Que potrero era la cancha Muy suelta Muy húmeda Y Un partido En medio de la polémica Por el penalti Que Cobró cabecita En el que le pegó Con los dos pies Y Se dio por válido Después el segundo penal Que le marcaron Al azul Sobre Santiago Jiménez Para mi gusto Muy exagerado Se dice Y no pasa nada Ya en el tiempo De compensación El árbitro Marcó Uno a favor De Mazatlán También súper exagerado Yo creo que Si vamos a marcar Todos esos toquecitos Como penales Pues es que No Vamos a acabar Con 50 penales Por partido Aún así Creo que justa victoria Del azul Sin dar el partido Más brillante Pero creo que Es un equipo efectivo Y que Una vez más Viene de atrás Una vez más No se cae mentalmente Santiago Volvió a notar Cabecita está enrachado Cuando tus dos delanteros Hacen goles Frecuentemente Pues Estás más cerca De ganar los partidos Insisto No todos los juegos Van a ser espectaculares A veces se va a jugar mejor A veces peor Pero tercera victoria Consecutiva De momento El azul Dormirá como líder Con 25 puntos Y la próxima semana A enfrentar A la América Así que buenas expectativas Las que está Generando la máquina Insisto Muchachos No se vuelvan locos Si no Todos los partidos Son espectaculares Así es el fútbol Y más el fútbol mexicano Que es Súper voluble Súper bipolar Y encontrar La regularidad Es dificilísimo ¿Qué más? ¿Qué más les invento? Pues nada Vamos a ver Cómo se desarrolla El resto de la jornada Y esperemos Que la máquina Duerma Toda la semana En lo más alto Me despido por ahora Y ahí andamos Bye